Hola, hola, aquí está clientes, seguidores, hoy estamos en el mercado de Mishukai, ¿cuál creen que es? A ver, si se presenten, si es youtuber favorito, señores, lo vamos a rifar este 30 de abril, amigo, no, no, tampoco, el 8 del Mario, va, estaría bueno, va, comente, de a 200 baros el boleto, cabrón, va, va, pues, sale, si, como no, y el mamalón, este de a 1000 baros el boleto, 150 boletos, ¿qué hubo, eh? ULALA, eh, comente, por favor, pero bueno, en el futuro, en el futuro, ahorita todavía no, ahorita todavía no, pues, ¿qué vamos a hacer el 30 de abril? Pues el 30 de abril, mis amigos, los esperamos aquí en el mercado de Mishukai, vamos a estar, van a andar por aquí patrocinando, señores, vamos a estar aquí haciendo videíto con todos ustedes, vamos a hacer una pequeña convivencia, una pequeña convivencia, exactamente, va a haber muchos premios, va a haber rifas, aquí, bueno, el barito va a rifar algo muy especial, unos nanocubos, señores, así nomás, con el Mishukatim, Algo tranquilón, plantas, ¿no? Ahí el buen albarito, no sé si ya vieron los clips, firmó varias playeritas, así nomás, con todas las firmas de todos los youtubers, tiene hasta la del Superdanny, la del Superdanny, Estef, señores, me han querido comprar esa playera, pero no, no, va a ser rifada para los niños, así es, por eso hicimos. Este es el abril, banda, para que se puedan llevar la playera de alguno de sus youtubers favoritos. Pero, vamos, piensen en las dinámicas, va a sacar aquí toda la gente, la moviada, y este, para los que estén aquí, les vamos a dar un boleto para que le echen en la tómbola, para que participen. ¿Y sabes por qué la tómbola hoy? ¿Por qué? Porque la vida es una tómbola, 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 tómbola. Bien aburrido, yo, ¿no? Bien aburrido, así es en la vida natural, en la rosa de Guadalupe, el hombre. Perdónenme. Perdónenme, entonces, ¿cómo va a ser la dinámica, más o menos, para que la gente se venga preparada? Pues, pues, mírense, para regresar, ¿quieren estar suscritos a todos los canales de La Cotí? También al canal de La Barito, y ya estamos aquí, vemos qué hacemos, ¿no? Exacto, ese día ustedes, caiganle, ese día nosotros nos organizamos. Caiganle, caiganle toda la bandita, porque se va a poner chingón el evento. Y vemos las dinámicas, vemos las dinámicas en las cuales ustedes se pueden llevar algún premio, ¿no? Así es. El PECS es que va a estar lleno de premios, llenos de sorpresas. Y la lámpara ya está lista. Perfecto. Acuaplantas, plantas y sustrato. Acuario escalar, peces. ¿Qué hubo? Lleno de sorpresas, banda, entonces. Y aparte las playeritas que son las chuletas. ¿Qué más pueden esperar? Mejor achilada, unos dulces también por ahí, ¿no? Dulces, este, pelotas, por ahí ya están comentando. Va a estar el buen Eric, señores. Va a estar el Eric. ¡Ah! El Char. Nos traemos los goldfish, nos traemos nuestros goldfish de exhibición. ¿Neta, neta? Grado, grado. Grado, grado. Grado show. Grado show. Ale es este... Ale. Es el grado. No, es este Char Fischer. Ah. Y acuatecnológico son nuestros goldfish de calidad. Ah, va. Grado show, grado show. Ay, ay, ya sé de qué están hablando. Bueno, pues ya están invitados el 30 de abril a partir de la una. Así es. Va a ver, autógrafos, señores, traiganse sus fotos, playeras. Los esperamos. Este, las muchachas, este, su póster. ¡Ah, bueno, eh! Este, también de canes. Póster mío de, así, con mis cuadros para que se los firme. Hombre, chulada. Pero la mayoría de estos videos los ven los hombres. Ah, pues también hay mucho... ¡Ay, también! ¡Ahí nos vemos! Muchas gracias. ¡Órale, pues! Y nos vamos a despedir. ¡Muyense! ¡Cá va la banda! La bendición. ¡Vale! ¡Vale, vale! Miren, yo grabo acá afuera. Porque aquí se me hace más, este... Más actitud. Porque me dicen que si yo trabajo acá afuera. Le digo, no, estoy aquí en el local 48 y 49. ¿Cómo van los hierros aquí? ¡No, no, no! ¡Vábanos, cortenle! ¡Multipacéticos, multipacéticos! ¡Órale! ¡Nos vemos! ¡Bye! Hola, hola, ¿qué tal, tienes seguidores? Pues, ¿qué creen? Tenemos una sorpresa para todos ustedes. Esto vamos a... Estábamos de manteles largos. Está Carolina Rocha, señores. Vamos a... Para el día del niño. Autografiar las playeras de este 30 de abril. Día del niño. Vamos a grabar los amigos. ¿Qué hubo, mi youtuber favorito? Mi buen albarito, ¿eh? Ya vimos que es todo un artista. Sí. Saliendo a la red en la televisión, ¿eh? ¿Cómo ves? Va, va, va. Espérenlo. Muy pronto. Exacto. Eso es todo. Gracias. Yo te quiero, marita. Adelante. Por medio del YouTube Facebook, tuvimos, este, ¿cómo se llama? La idea de que mucha gente nos apoyó. Y gracias a eso, nosotros, cada lo que es día del niño, día de la mamá, y todo eso regalamos... Le toma foto aquí. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Esos son los youtubers que se dedican al acuarismo. Yo no. Pero, 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 pero... La reportera favorita. Y la reportera favorita. Pues, es nuestra reportera favorita. Muy grande a Javier Armando. Gracias. Gracias. Gracias.